¡Hola! Están colgando. Saludos, bienvenidos a Boricu Isleña. Es por aquí Jessica, desde Dorado, Puerto Rico. Espero que estén bien. Hoy es martes 9 de enero. Tengo mi camisa de denim, which I love. Bienvenidos a Boricu Isleña. Espero que hayan pasado unos días llenos de paz, como mínimo. Bueno, aquí la temperatura está en 84 grados. Supuestamente va a ser vientito. No lo veo. Metas de esta semana. Este espacio, finalmente, lo voy a limpiar hoy. Lo van a ver en el timelapse. Y voy a poner mi caseta. Y este armazón lo voy a transformar. Para esta semana hay varios proyectos chéveres. Y les voy a comentar más o menos. Quiero el portón de la entrada. Quiero que se deslice. Lo voy a dejar con el follaje que tiene. Porque quiero un poquito de privacidad. Así que, aunque no se va a ver lindo, va a estar funcionando. Es lo más que me importa. Segundo. Allá adentro, por allá, a lo lejos, hay una minivan que está llena de pertenencias. Está pasando un camión por ahí. Y de las pertenencias que tengo ahí, de las pertenencias que tengo ahí, varias se van a utilizar para esta área. Y, pues, ya molé el machete. Voy a buscarlo. Ya lo molé. Y lo vamos a estar utilizando esta semana. Como les dije, mis metas son realísticas. Yo tengo 50 años. Como se dice aquí, estas piezas, no es que no vengan, pero son caras. Y estamos en austeridad. Estamos tratando de trabajar con lo que hay, como se puede, estirando el billete. Así que, también vamos a estirar la salud. Y no me voy a sobrepasar de mis límites. Voy a hacer lo más que puedo. Hidratándome mucho. Comiendo bien. Y descansando cada vez que necesite hacerlo. Algo que quería comentarle, aparte de eso, de las metas que tengo, que lo van a ver en el timelapse, y espero que me sigan, es este programa, por decirlo así, estos blogs, esto no es para todo el mundo. Esto, realmente, yo lo estoy vislumbrando. Ahí llegó alguien. ¿No? Interesante. Anyway, volvemos. Esto no es para todo el mundo. Este blog, sinceramente, lo hago para personas que están encamadas, personas que están en una oficina, entre cuatro paredes, que están cuidando enfermos, personas que simplemente están solos, se sienten solos, o solas. El sonido de la música que le pongo a los videos, de estos comentarios que hago, de los perros al fondo, de los pajaritos, es compañía, es entretenimiento. Si a usted no le gusta nada de eso, se entiende. Esto no es para usted. Pero si usted tiene tiempo, y quiere entretenerse, aquí estoy. Me gustaría hacer algo, porque esta, este proyecto, además de lo que se va a hacer aquí físico, también va a llegar a muchos grupos, va a llegar a muchas personas, y yo amo a mi gente, donde quiera que esté. Me gustaría mucho, y mi email es, boricuaislena.com me gustaría, esos grupos que están por allá afuera, esos colectivos de boricua, que se juntan, puede ser, más de uno, dos, tres, cinco, diez, quince, trescientos, que, que nos sirvan de cheerleaders, que nos hagan sus mejores porras, sus mejores bombas, su, esa alegría, que les llevan a los parques, que me las envíen, en video, que no sea más de cinco minutos, y yo las quiero poner, las quiero zumbar aquí, y que saluden a su gente, a su pueblo, y, los subo, y ustedes me dan ánimo a mí, y le dan ánimo a esas personas, que están por ahí, pueden ser grupos de aquí, ok, grupos que, que crean en lo que yo estoy haciendo, o en lo que, en lo que ellos están haciendo, que es comunidad, que me envíen sus saludos, con su, bembe formado, bien chévere, y que digan los nombres, que quieran decir, traten de que sea, menos de cinco minutos, y, vamos a compartirlo, para que usted vea, que no estamos solos, y que, se les quiere, independientemente, de usted estar encerradito, en su casa, o en un hospital, o, en una institución, donde sea que usted esté, si usted no se puede mover, nosotros vamos a llegar, donde usted, ok, porque no hay ninguna razón, de no, no compartir, el amor, no conoce de distancias, no conoce de, de barreras, así que, es amor, lo voy a dejar con eso, voy a empezar a bregar aquí, y les agradezco, que se han suscrito, por favor, sigan suscribiéndose, estoy en YouTube, todo es boricua islena, estoy en TikTok, estoy en Instagram, y estoy en Facebook, así que, en Facebook, estoy bajo mi nombre, eventualmente, va a tener boricua islena, pero nada, y, perdonen, lo del website, lo intentamos, salió mal, no somos techie, mi hija y yo, somos las que estamos, haciendo esto solitas, así que, se está tomando un chipiquito, más de tiempo, pero no importa, porque aquí, el jefe mío está allá arriba, la jefa mía también, está allá arriba, y, ustedes simplemente, son mis panas, que están, ahí en las redes, que están en sus casas, que están en la comunidad, y, esto es para entretenernos, esto no es para matarnos, así que, ah, y, se trata de interdependencia, no de codependencia, de nuevo, gracias, por las suscripciones, compartan, denle like, y, recuerden que, no estamos solos, no estamos locos, y lo fácil, lo hace cualquiera, que tengan un hermoso día, y gracias nuevamente, bye, bye.